Si la Yuri quiere abrir su regalo, que lo abra. Que lo abra. Con su derecho porque ya se lo di a ella. Que la marcan. La Ana va a ser... No, hombre, no, no, por la importancia. Como le digo, a mí no me importa que la Ana o la gente quería que... Ahorita como en básqueto van a ver eso y querían que yo soy una interesada. No, no, piensa. No, hombre. Pues a mí no me importa, porque como le digo... Lo que le importa a usted es que le den cosas. Pues sí, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. ¿Cómo? ¿Usted que le den? A mí no me arden nada. ¿Para qué usted diciendo eso? Pues sí, abre su regalo. ¿Qué importa que se mire a la Ana o que vea a ella? ¿Puede que mi mamá está aquí de usted? Pues sí. Si quiere, se lo vaya a la Ana. No, hombre, abre su regalo, Yuli. No, porque ese regalo es de la Yuli. Pues sí, yo porque de corazón se lo estoy dando a la Yuli. Porque me nació darle ese regalo a la Yuli. Sí. Le da una celosa solo porque no le dan regalos a ella, dice. Ojalá que le guste la Yuli por ese gran detalle que se lo diga. Yo estoy contenta por darle ese regalo a la Yuli. Ojalá que sí te guste, Yuli. Que lo abra, que lo abra. Que lo abra. Ojalá que le guste, y también el color. Cuando miras, es un teléfono. Un más mejor que el tuyo. Y el mejor total que tengo teléfono. Y ya desde la Yuli, todo quebrado quizá. Ah, pero... Por lo menos viene el teléfono también. Sí, bebé. Abrí tu regalo, pues, Yuli. Y es más mejor que el tuyo. Porque el mío es el reciente. ¿Qué? Va a estar recién todo quebrado, ¿está? Ah, porque ya está viejo. Bye. Es reciente, pero ya está viejo, dice. No es nuevo, en cambio el mío sí Ah, ya vas a descubrir Qué es lo que traen en ese regalo, mira La Yuli, qué paciencia Quiere cuidar su... No, porque imagina si usted me lo dio Yo siento que... Peor si lo rompes a la hora de abrirlo Siento emoción Ah, tan chulo Yo se lo di con mucho cariño Puede ser que la Yuli no es mi hermana, pero se lo digo con mucho cariño ¿Ya la abriste todo ya? Me está abriendo despacio ¿Sí le gustó? Ay, qué lindo Es hombre No Ve Ahí está tu regalo, mira Ahí está, ahí está Ay, no, Ana Mira, Ana, en serio, no seas grosera de esta manera con la Yuli Ay, si te está abriendo, va Uy, no, Ana No, en serio, qué mala onda No llores, Yuli, no llores Mira, es tu regalo, miren Andate pa' allá, Ana No, déjalo allí No llores, Yuli Mire, es tu regalo, mire, qué bonito está No seas así, Ana, hombre, puchica, contigo Te gustaría que te hicieran así, que te regalaran algo y que venga ella que te lo tire Ahí está tu regalo, mira No, Yuli, ya está tu regalo No seas así, Ana, en serio, no seas así Respeta un poco, vos, Ana ¡Hala, madre! Pero está bonito Es una pura paja que está llorando y se ríe No, no se está riendo, mira, de verdad está llorando, vos, Ana De verdad que sos tan grosera No seas así, hombre, Ana ¿Por qué sos así, pues? Mire, Yuli, porque como Abelardo ese día te rompió su mochila y todo, pues yo me tomé más que todo el atrevimiento de comprarse Sí, su mochila ese día estaba rompida No, ¿por qué no Abelardo lo rompió, pues? Pese a ella lo rompió para que la madre diga Ay, mira, a Yuli se le rompió su mochila, le voy a comprar otra Este estaba o no estaba rompida, pero la intención es la que cuenta Mira, la Lidia le regaló Yo se lo quería regalar a ella porque a Leyva ella carga sus cositas también, su teléfono, yo sé qué carga ella ahí también, va Pero no te sientas mal, Yuli, hombre, no le pongas importancia ahí a la Ana La Ana también, va, no sé por qué es así también Ni que saber que uno fuera a comprar A alguien más cosas sí le voy a hacer, a ver, pues No seas así, Ana Al igual, como te he dicho, yo te he comprado tus cosas también Si quieres tus cosas te lo voy a devolver No te lo estoy diciendo que me lo devolvas Simplemente de que tú también tenés que ser consciente, va, de que tal como yo te doy A ella también le puedo dar No importa que no sea mi hermana Pero vamos, va, de que yo me he dado cuenta, pues Cómo es la Yuli conmigo, se ha portado a buena persona, pues No tenés que hacer tú eso también Como debe ser que se ha portado bien Espero que un día que la Yuli, que vos no te vayas a arrepentir de lo que estás haciendo No, no me voy a arrepentir No porque, no porque el que hace actos buenos jamás se arrepiente Ay, no hombre, así lo dicen Sí Sí Pero te gustó, yo abrí tu regalo, míralo, abrílo No, mira Te gusta el color ¿Qué me gustó, Marta? No te verás De nada Ay, mira el corazón Aquí para, también, porque usted puede guardar su dinero ¿Qué más dinero va a tener ahí? Puede, puede, puede Puede, puede más que lo haga Puede guardar aquí, no sé, cuando a veces viene y no quiera tener su mochila Yo creo que trae su cuantito, no Su manita, digo, ah no, no trae Pero está bonito, le gusta el color A mí sí me gustó, pues, tal vez no, no leía a lo que, al que usted tenía, que era más grande Yo busqué, pero no encontré, solo si había Ajá Pero como le digo, muchas gracias, Marta Por este, este regalo, esto es que no me lo esperaba De nada, Yuli, como le digo, va Yo te he tomado esa presión, va, tal vez no seas, no seas mi familia, ni mi hermana, ni nada Pero, al menos, yo sí soy así, va, cuando, cuando a mí me nace, pues, yo le doy a la persona, va Y como que saber que te ha hecho la Yuli, puede decir que te nace, que tenés esa presión Así como... ¿Y qué le puede hacer, qué le puede hacer a la, a la Lidia, si solo le, le, la ha apoyado, desde que entró? Y ella nunca sabe Es que la, la Yuli me ha apoyado bastante, va, sí, moralmente, pues, en cambio la ama, es bien, bien saber que a veces Le falla, le falla el coco Pero, espero un día que la Marta no se vaya a arrepentir De que la, de que la Yuli esté diciendo, ay, quiere que se apoye, quiere... Pero no le hubieras pateado su regalo, Ana, no tenés que hacer eso A mí me vale, si así, ¿no? No tenés que hacer eso Si a la Yuli fuera otra patoja, si tuviera ayuda encima y tuviera volatilado, riata por bruta Si a la Yuli, con que paciencia... Pero, si a la Yuli le han dado ningún regalo, o es su primer regalo que yo le estoy dando pues de parte de usted si primer regalo pero ya otra persona como por ejemplo mi marido siempre en ocasiones especiales siempre me ha regalado siempre le ha dado un regalo y no como yo les digo espero que le guste, denle un buen uso ahí cargue sus cositas si va a tener cosas ahí callate Ana hombre que ahí va a tener va a andar guardando más sus cositas a veces cuando sale anda ahí cargando pues la ropita a su nena o yo que se va usted uno ya mayormente así como la Yuli que es mamá, uno a veces necesita pues andar cargando ahí sus cositas vaya a ver porque pero la Ana si me cayó mal lo que está haciendo va de que no tienes que hacer eso si porque imagínese fuera yo otra persona a más que todo uno le da coraje que le hagan eso si porque como encima va es un regalo que te estoy dando a ti y tal como yo le puede dar un regalo a la Ana o a César o a César si porque a ella no le va a gustar que alguna o sea algún alguien que le dé regalos a la madre a quien le va a gustar eso imagínate que si viene un teléfono ahí Ana lo quebrás ahí si te lo cobro si si cobro pues si porque aunque si me lo vas a pegar más lo voy a agarrar y lo voy a dejar de estar quebrando y ya porque imagínate si yo hubiera metido algo ahí o otra cosa mira que está diciendo es como un teléfono puede ser que hubiera venido algo ahí así por ejemplo un teléfono o algo de vidrio porque lo piensa lo está diciendo y porque le nace de repente le regalan un teléfono y ya ves yo cuando y vos por tu actitud y todo te vas a quedar como estás me cayó mal ese día Abelardo me cayó mal ese día Abelardo que le agarró su mochila a la Yuli se lo rompió todo y cosas que ella pues cargaba me imagino sus cosas ya cosas uno de mujer que carga ahí pues vaya y eso es lo que vamos fue que me cayó tan mal porque a ninguno le va a gustar que se le rompan o imagínate la Ana la Ana no quería dar su mochilita más que todo que le registraran es solo ponerte en lugar de la Yuli una vez carga sus cosas ahí también va y si hubiera sido la Ana que le hubieran rompido esa mochilita asquerosa que ha andado me da igual si lo rompes que lo hubieran rompido pero te hubiera caído mal porque imagínate vamos puede que uno puede pues cuida sus cosas también o suponerte pensar va tal vez uno no cuida sus cosas que te rompen y vas y compras otro sí pero como le digo yo a Marta yo nunca le dije Marta cómpreme mire porque no la Yuli no me dijo nada solamente yo vi que lo que hizo no te voy a decir si las cosas que te ha hecho la Yuli y pensamos que es obvio si a una persona le hacen cosas sin pensar o le compran eso le compran eso no yo simplemente Camila pues me nace darle eso a la Yuli que parte no entendés eso y dejá de ser celosa celosa con usted celosa con Avelar yo no ya sé qué en celar miro yo o qué qué tenés o qué qué es lo que tanto a ti te va a dar ¿te va a dar? ¿te va a dar? ¿te va a dar la vuelta? ya no estaba en la tierra y vaya que no lo insinuaste porque si no te voy a mandar a comprar otro igualito yo voy a ir a comprar igualito que eso está mucho mejor voy a ir a comprar para que se te quiten la maña ahí pues te digo no tenés que hacer eso Ana tan de una vez que es la Ana en serio yo no pensé que ella fuera así pero bueno la Ana tiene tiene su maña así bien feo pero que bien que venga uno y que la haga ella es para que fuego le están quemando el bandero ahí de los que menos piensa uno esperan bastante sí porque la Ana es una que yo porque conozco a la Ana que es así la Ana ella pasea las huecadas pero que uno se las haga ella no se aguanta igual que me van a hacer lo mismo que ya deja la Marta ahí va pues entonces cuando te regalen algo yo te lo voy a tirar vamos a ver que vas a sentir no te va a dar no te va a dar igual porque es tu regalo y como que tal vez imagínate uno y él no se va a poner contento mucha que le regalan un regalo no importa el precio no importa el tamaño sino que la intención pues si la intención uno no está pidiendo pero viene y se lo dan a uno pues a ley uno también va imagínate que te digan mira Ana te voy a dar un regalo y venís tú así como dice Sergio que ven a él que te tire y puede ser que un teléfono viene ahí si va a usar eso tal vez tanto sabías tú anhelado un teléfono o algo y viene el otro que te lo tire o que te lo quiera no pero si se te arruina esa tu tu babosa y no tienes para comprar y otra persona te lo quiera regalar y yo te lo voy a tirar yo no sé que la otra persona me mire sin teléfono que me venga a regalar otra pues tengo mis manos para trabajar es que qué güerita tan lista que bien pues sí tengo mis manos para ella trabajar en saber en qué consigo mi teléfono lo consigo quien dice quien no ahí